Yo no quiero ser de la idea, yo no sé de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea Yo no quiero ser de la idea, yo no quiero ser de la idea